Sé que te preocupaste un poco, ¿verdad? Pues yo creo que todo va a salir muy bien, señor presidente. Construiremos un patio para jugar, lleno de juegos para poder disfrutar. Aquí estoy y yo quiero en todo ayudar. Hoy un gran cambio habrá, este va a ser el plan. ¿Por aquí? Eso es, no se detengan. Oye, la de la fuerza asombrosa. ¿Nos ayudas a mover el volantín al otro lado? Muchas gracias. Y tú, el de los superdientes. Necesitamos ayuda con el sube y baja. ¡Bien hecho! ¡Esa es la actitud! Hay mucho que yo puedo hacer para ayudar. Veo una luz que brilla aquí. Hay una versión mejor de mí. El ayer se fue y ahora el futuro brilla en mí. Mi cutie Mark me liberó para ser el bien. Y ser el pony que quiero ser. Y ser el pony que quiero ser.